Hola a todos, como vamos a estar en el próximo episodio de otro vídeo, os voy a poner en el siguiente capítulo de Caminos de Liendas Tocando a la Carlos Hermosello con su primera etapa que fue en el América con un total de 176 partidos y 83 goles Les vamos a San Lieja con 14 partidos y un solo gol Luego al Monterrey con 38 partidos y 22 goles Volvemos a su segunda... Primero va el Cruz Azul con 266 partidos y 198 goles Luego va el Necaxa con 36 partidos y 13 goles Luego los Ángeles Galaxy con 34 partidos y 19 goles Luego el América con 24 partidos y 10 goles Deso al adelante con 26 partidos y 8 goles Y su último equipo fue el Guadalajara con 40 partidos y 8 goles Y luego con la selección y demás lleva a jugar 90 partidos y marcar 34 goles Bueno hasta aquí el vídeo de hoy y recordad suscribiros solo cuesta un poco más